Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, inicio de semana. ¿Qué le parece si me acompaña a conocer más de las noticias a través del corte informativo? El gobernador Manuel Velasco encabezó la entrega de recursos del programa Bienestar Apoyo para Adultos Mayores, a un total de 24.836 personas de la tercera edad en Tuxtla Gutiérrez. Ocho establecimientos con venta de bebidas alcohólicas fueron suspendidos en Oztuacán, tras los operativos de inspección y cierre de bares y cantinas en diversos municipios del Estado. Durante la Mesa de Coordinación de Seguridad, autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron el fortalecimiento de la vigilancia en las carreteras de Chiapas. Esta activa la alerta roja por extrema probabilidad de incendios en las regiones Valle Soque, Frailesca e Ismocosta. En Metropolitana de los Llanos Sierra y Soconusco, el riesgo es muy alto. En 355 países, Noruega se alza como el más feliz del mundo, según un estudio de la ONU. En Latinoamérica, Costa Rica es quien ostenta la corona, en tanto México es quinto lugar de la región. Cientos de familias se reunieron en las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez para disfrutar de la segunda edición del Festival de la Primavera 2017, con Jazz, Teatro, Mercadillo, Cultura y Gastronomía. En visita al Estadio Victoria, Jaguares rescató un punto al empatar 2-2 con Ecaxa en la jornada 11 de la Liga MX. Su próximo compromiso será garra contra garra ante Pumas.